Y el caso de España, con gente a ir en Núrba Nimi niñona papisa, no una paa hasta mi camisa Cama a ser cani con el lleno, guanatea para ver con la Nacaria Por lo más voy a ver la niñona y la cifra Para la niñona ocupía la pesa y la para para, ama la Núrba Que lo está diciendo al campo, campo Y el caso de España, con la Núrba Que lo está diciendo al campo, campo Que lo está diciendo al campo Porque el caso de España es muy, muy bueno Y la núrba, que lo está diciendo al campo Que lo está diciendo al campo, campo que te hace Y cuando te pico, me me dico a la cifra Camisa que acá no, la camisa son que era para quem Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.